¿Cuál fue el golpe de Estado en el 74? Antes del 76, esto del 73, el 74, cuando pasaron todas aquellas cosas tan horripilantes con el compañero de Isabelita, ¿se acordaron ustedes? El brujo, ¿cómo se llamaba? Bueno, ustedes se acuerdan mejor que yo. ¿Y teniendo en cuenta los periodos dictatoriales anteriores, había como una idea de lo que iba a venir? En esos momentos estábamos muy mal, porque la injusticia prevalecía en todo, las instituciones se estaban cayendo. La escuela, que yo estuve siempre en la escuela, se venía abajo, el gobierno no le dio la importancia de dar el presupuesto que correspondía a las escuelas nacionales, de las que yo era también profesora. Por eso estoy enterada de esto y se los cuento. Entonces, mandó a todas las maestras que acá estábamos con... no me tocó a mí, porque yo soy anterior. Este... a ser provinciales, a sacarse el presupuesto nacional y mandarlo a la provincia. Lo más facilito y aumentar su calidad de dinero. Eso es lo que yo tengo en la cabeza y que lo he vivido. ¿Usted en esos años era... Profesora de... sí, estuve hasta el 80, siendo profesora del normal 3. 30 años corriditos y 15 años en la escuela San Martín de la provincia. Así que conozco los dos cómo se manejaba todo eso. Y de ahí en adelante, por supuesto, muchos niños no han podido ir a la escuela. Porque mi hijo... ahora paso a mi hijo, pero a otra época, ¿no? A la época en que militaba fuerte. Y yo le digo, querido, decime a quién tengo que votar, privada o laica. Digo, no sé, el nombre privada me parecía que era bueno. No, madre, tenés que saber lo que es la privada. Es la historia que va a ir solamente a la privada la gente de dinero. La otra gente no puede entrar a la privada porque eso se hace con él. Así que él se pasó esos de niñez porque tenía 18, 19 años. Porque también en el normal 3 trabajaba mucho con todo esto. Bueno, y ya que hablamos de su hijo, ¿cómo se entero de la desaparición de sus hijos? Venía esto feo. Porque hoy se hablaba que estaban desapareciendo. El señor que no le corresponde decirle, señor, Jorge Videla, Rafael, Jorge Videla. Fuimos a verlo las madres. Y él levantando las manos y los brazos, porque si viste él... Y pasaron en el Olimpo estos días. Hablaba, un desaparecido es un desaparecido. No saben lo que es un desaparecido. Te das cuenta que el estómago de todas las madres se retorcían como trapo. Eso fue, digamos, lo que nosotros pensábamos que el asunto era muy bravo. Y que podían desaparecer también los nuestros. Porque ellos siempre hablaban de toda injusticia que veían en la escuela. El niño que no tenía zapatillas. Y se ponía las zapatillas un niño un día y al otro día le prestaba. Porque se metían en todo eso. Y me dice un día, mira madre, en la plaza, ahí no hay nadie en la casa. Lo único que crujen son las puertas viejas de 60 años. Pero no hay nadie y el viento que es tan bueno, que nos lleva para todos lados. Un día me dice, voy a la plaza de Mayo y veo dos señoras grandes llorando. Y me acerqué. Digo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué es esta ronda? Y entonces me explicaron que eran compañeros, y los de ellos sobre todo, que están desapareciendo. Y entonces él dijo, las voy a acompañar. Y nos lo cuenta mi marido y a mí. Mi marido le dice, mira que es muy peligroso. Dice, y nosotros, usted ninguno es padre, ¿no? ¿Son padres algunos? Sí, sí. Bueno, entonces uno se pone orgulloso de ver cómo habla el hijo tan jovencito. Y entonces este dice, mami, yo tengo que acompañarlas a esas madres. ¿Cómo le van a desaparecer los hijos? Imposible. Así empezó mi hijo. Empezó, no, él ya militaba de antes en ver todas las injusticias que se cometían. En las escuelas, ver a las madres sentadas en la calle para conseguir un asiento en una escuela gratuita. Como lo dijo Sarmiento, y todos lo repetíamos, los que somos tan viejos. Y resulta que ahora no tenían escuela, porque ahora no hay escuelas. No hay vacantes. Entonces, me dice, no, tenés que votar por la laica, por la escuela laica. Que el que tiene dinero puede mandarlo a una buena escuela. Yo también haría lo mismo, aunque mis hijos siempre fueron a la libre porque mi marido, el abuelo y yo, que son los que vivíamos de la casa, éramos de la misma idea. Que la comunidad tenía que ser toda igual, que a todos nos corresponde tener techos, tener escuelas, tener hospitales. No puede ser que todavía a esta altura manden a una persona que, por ejemplo, viene acá y le digo, te has mejorado o no, dentro de 20 días recién me van a dar turnos. No puede ser, no puede ser, eso es lo primordial de un país bien organizado. Y ellos tentaban eso. Volviendo un poquito al tema puntual de la noticia, ¿cómo se entera usted? ¿Qué recuerda de ese momento? Bueno, la noticia es muy sensacional. Porque cuando decían en un perverso diario que fue el... Ahora, espérate, me tengo que abordarte, dije, lo tengo el diario, pero ¿dónde? Este, salió, los hermanos Peña militan en toda esta... Que se está viniendo como una revolución de jóvenes. Cuando los vimos y era un fin de año, justamente llega mi hijo, se sienta en ese sillón. Y yo le digo, queridos, tienen que irse de la plata, porque los están buscando y mira lo que dice. Uy, ¿te crees que se alteraron? No, vamos a seguir diciendo todo lo que hemos estudiado y todo lo que vos, padre, me dijo. Lean los libros, pero ustedes son el que tiene la razón de ese libro. Tanto de los patricios, de la revolución de 1810, que es todo, todo, todo ha sido hecho, ha adelantado el país, pero no siempre estuvo bien hecho. Y entonces inmediatamente citaban a Moreno y a Belgrano, sobre todo, que fue un héroe en este país. ¿Y cómo le llegó la noticia? Entonces la noticia me lleva por un llamado de teléfono. Y me dice usted, la señora Zulema Castro de Peña, sí, señor. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Él en la capital. Con una persona que ha visto a sus hijos. ¿Qué? Me querían morir, con eso no salió. Los hijos míos siempre venían a comer acá y estaban acá con sus correspondientes señoras. Bueno, entonces... No, yo sé que están apurados. Entonces no sigo mi pensamiento. Entonces mi marido me dice, basta, ya le habían sacado dinero, los curas. ¿Ahora te traes el agua? Sí, pero no me quiero ir. Mira, yo soy un árbol con un montón de hojas, hojas. Pesco una hoja y empiezo a decir cuál es el origen de esa hoja. Bueno, voy a seguir con el pensamiento. Si ahora continuamos y ponemos un poquito de agua, va a estar más. Mejor la boca va a seguir. No me entendías. Tengo que levantar. Pero se escucha bien la boca. Sí, sí, sí. Se va a escuchar sin problema. A lo mejor yo soy profesora de música. Lo estoy viendo, estoy viendo todo. Bueno. Llama el teléfono. Mi marido que de atrás me dice, otro sinvergüenza que viene a pedirnos algo. Entonces me dice, mire señora, por favor no hables. Y dice, discúlpame, pero yo si no me concentro no puedo ni leer, ni trabajar, ni intentar ningún libro. Este, me dice, tengo noticias de sus hijos. ¿Qué? ¿De dónde? Y yo estuve en el lugar donde están sus hijos. Y para que usted me entienda, me dijo su hijo menor, que también estuvo ahí, pero ahora salió. Que sus hijos, este, que usted le había prometido a su hijo un dinero para que se comprara uno de esos gabanes fuertes. Porque él sabía mucho de electrónica. Cuando se fue a Buenos Aires mi hijo, que se fueron los dos para decir, me voy a la JUR, digamos a un lugar que nadie nos va a encontrar. Y vamos a seguir lo nuestro. Entonces, él trabajaba muy bien en los tableros, todo por desdocumentado, en los tableros de barcos. Y ganaba muy bien allá. Tanto, bueno, sigo con la conversación primero, si no me voy a decir. El llamado telefónico. El llamado telefónico. Y me dijo que usted le iba a comprar eso. Pero que si le daba los 10 mil pesos, ahora no son nada, pero en aquel momento eran fuertes. Y yo había visto, porque estaban viviendo en este Cachimayo, 41, termina el subterráneo, hay un edificio alto, el más alto de todos. Ellos vivían en el 19, con su señora y su hijita. Ahí vivía mi segundo hijo, más chico, 29 años. Bueno, este, así te va a creer mi mamá, porque esto no lo sabe nadie, ni mi señora, ni nadie, porque vos siempre me lo decías. Te doy los 10 mil pesos, vos los gastas en otra cosa. Bueno, y así era. Para acá ir con todos, era para todos. Este, le digo, bueno señor, yo mañana mismo con mi marido estamos en Buenos Aires, en su casa. No señora, le voy a permitir otra cosa que me dijo su hijo. Que viajara a La Plata, que fuera a La Plata, y que conversara con mi papá, y mi mamá, y mi abuelo, con todos. Para darle el panorama de quienes éramos nosotros. Señor, concedido con mucho gusto y con mucho honor lo voy a recibir, porque ya usted me está dando un alivio, que mis hijos están vivos. Ellos están en el Olimpo, 8.400 de Rivadavia. Y estuvieron, y ahí fuimos. No, en ese momento, por supuesto. Este, bueno, viene el señor, bueno, estoy a las 11 de la mañana en su casa. De esa mañana seguidita que me habló él. Que fue alrededor de octubre. Los niños, mis hijos, siempre los veo chiquitos. Este, los habían llevado después de aquel partido ingrato que hizo Videla. No sé, ustedes no se acuerdan, pues sois muy jóvenes. Que fue en el 78. Los dos matrimonios, los dos hijos, con sus correspondientes mujeres, habían estado viendo el partido. Y cuando salieron, salieron que había sido una estafa. Porque así lo fue. O sea, como era, yo no sé nada de fútbol. Así que te repito lo que me quedó en el oído. Este, bueno. Así fue. El señor vino acá. Nos resultó un señor entrañable. No le doy la dirección de ellos, sí, si quieren, de la mujer. Pero, un encanto de hombre. Y de la misma tendencia de lo que eran nuestros hijos. Nos contó que estaban ahí adentro, que los dos hermanos Peñas estaban en la misma celda, que leían libros. Cerra, si querés. De allá, querida. De allá. Sí, cerra fuerte. Sí. Y la persiana, si querés, la persiana también. Después la persona también. Bueno, el mitófano no lo agarraron. Ah, no lo captaban. Entonces, este... Bueno, estábamos en... ¿Qué te dije? Que le contaban que estaba en la misma celda. En la misma celda. Este... Ahora nosotros estuvimos... Yo estuve seis meses con ellos dentro, porque el señor había sido... Este... Evanistas tenía una fábrica de... De madera. Y de muebles. Este... Espérate lo que... Me siguió con este señor. ¿Cuánto habían pasado por la tortura? ¿Y qué más? Pasaron por la tortura, pero están bien, señora. Y yo... Cuando me dice todo esto acá, en este lugar mismo que están ustedes... Lo hablas y comían. Sí, señora, cómo no. Les dan de comer. No le dan de comer como acá, pero... Comen. Bueno, bueno. Nos hicimos amigos porque él tenía dos hijas desaparecidas. Que ustedes las habrán... Sabido quiénes eran. Sí están viendo los nombres. Entonces... Era... Claudia... Y... Y el otro nombre están de... Griego. Griego, sí. Este... Pero... ¿Claudia no mataron en la... No, 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 no. Yo estoy hablando de mis hijos. Y del señor este. Porque si vamos por todo lo que sabemos nosotros... No les va a venir bien para... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿La Areu? No, la Areu, ya le dije. Era el señor que estaba conmigo contándome. Él trabajaba para los pueblos... Que están tan necesitados que son los del centro de la América Latina. Entonces, una era Claudia. Fue la que mataron en la... En la batalla esa que hubo... ¿Cuál? El copamiento de la... De la tablada. De la tablada. De la tablada. Que se introdujeron unos militares. Le dijeron que no había nadie. Y ellos fueron con cartera y todo. Y nos contó el señor. Bueno. Sigamos con la llamada telefónica. De ahí nos hicimos y nos relacionamos con... Con este señor que se llama... Anota porque es importante el nombre. Claudio Lareu. 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 Te digo que es importante. Porque cuando Kirchner o el gobierno de Kirchner... Nos da todo ese predio para los derechos humanos. Este señor Lareu se ocupa de saber qué iban a hacer en todo eso. Que era una caballeriza. Y la comisión que se forma de los padres de los desaparecidos. Y que estuvieron en ese lugar, el Olimpo. Este... Querían hacer un monumento. Y entonces dicen... No. Nuestros hijos querían bienestar para toda la comunidad. Hagamos un juego para niños. Hagamos este... Alfabetización. Que está muy lejos. Este la parte de salud. Hagamos este... Donde se vacunen. Donde sea un centro de salud bien establecido por el gobierno. Porque es grande ese lugar. Yo estuve adentro y ahí están las fotos de mis hijos. De los dos. De los dos. Este... Hagamos este... Conferencias para mostrar lo que está pasando. Así que trabajó muchísimo. Y venció al que quería hacer un monumento. La gente pasa... Mira a Bartolomé. De acuerdo con Rivadavia. Con ahí. ¿Quién habla de ellos? Bueno. Aparte. Me salgo del tema. Entonces... Así fue cuando nosotros supimos que nuestros hijos estaban en el Olimpo. ¿Cómo llegar al Olimpo? Ya tengo que salir para atrás. Porque mi marido habló con todos los amigos y enemigos que habían venido. Hasta se arrodillaba. Diciéndoles. Díganos dónde están. Necesitarán sus alimentos. Bueno. Todo lo que dice un padre. ¿Y cuánto hacía mucho que no sabía de sus hijos? Y yo recién me enteré ahí. En el 78. Que estaban mis hijos adentro. Antes no sabía. Antes ellos seguían. Muchos se iban al exterior. En buena hora. Los padres les ponían avión. Ellos tenían avión para irse. Con los tres hermanos. Muy de muy alto nivel. Y se habían hecho amigos. Porque eran parientes de este señor Lareu. Tenían un avión para que los hijos se fueran. O a Uruguay. O a Brasil. O a cualquier lugar. En cualquier lugar los conocían. ¿Y era cotidiano hablar de política con sus hijos? Permanentemente se hablaba de todo lo que pasaba en el mundo. Y en el cielo. Porque hasta eran astrónomos también. Les gustaba todo. Mi suegro, te digo quién era. Un médico español. Recibido los 23 años de médico. Y el padre le dijo. Tú, que era militar. Tú, inmediatamente médico. En el ejército. No me salía. Entonces el abuelo. Jesús. Se llama por eso el primer nieto Jesús. El primer barco que encuentra. A la médica. Y se viene a parar acá. Y se viene a parar al sur. En aquella época. O en el 1800 y pico. No había médicos todavía por acá. Entonces en todos los hospitales lo requerían a él. Muy buen médico fue eso. Aparte, no lo pongan porque lo dice quien tanto lo quiere. Porque ha servido a mí. Es un sabio. Era el abuelo y hablaba de todo lo que había visto en las famosas batallas esas que hubieron en España. En la guerra civil. Que gana en la guerra civil. Así que él sabía todo eso. Estaba todo en contra de eso. Menos de los parientes que todo uno era coronel. El otro era que se yo de todo. Él dijo no. Por eso te digo tenemos signado. Y pienso que tiene que haber un ser superior. A vos te signa, por ejemplo, ser una buena persona que viene a interesarse un joven y tiene hijos todo encima. Por esto. Porque está salvando a la Argentina. Está salvando un modo de vivir mejor. Más coherente. Que no sea todo el dinero. Ni la faz del dinero. Que no es lo que vale el dinero. Sino es el afecto y el amor. Yo creo eso a los 90 años y medio. Lo que vale. Lo demás. Si viene mejor. Con mucho volate. Si te gusta tomar un helado o lo que fuere. Pero eso es secundario, terzario, cuantornario. Lo principal es ser. El ser humano. Y entonces de ahí se empieza a hablar que el ser humano. Tanto sufre en China. Como Japón. Como en la India. Que tanto luchó aquel famoso. Y él iba solito adelante hasta que lo mataron. Bobín. Decime el nombre. Gandhi. Amma Gandhi. Bueno. Lo tengo en la cabeza. Porque mis hijos me lo enseñaron. No yo. Yo estaba siempre con las siete notas. Los conciertos. Dar a conciertos para acá. Dar a dos conciertos de la Morundanga. A los de ahora. Porque ayer estuve escuchando a Marta Argerich. Y Dios mío. Yo toco el piano pero así. Pero no como ella. Y o sea que sus hijos fueron los que la introdujeron en la política a usted. En vez de al revés. Totalmente. Totalmente. Yo sé quién es el ministro del interior. Florencio Rondanzo. Estuvimos con él. Que me parece una excelente persona. Estuvimos antes de que todo esto pasara. Con una persona que admiro. Que es Filmus. ¿Qué honto sabe de educación? ¿En cuántos lados ha estudiado lo que es la educación? La educación, dice él. Y lo implantó ahora, creo. No sé si se llevará a cabo. Porque todo cuesta. Entrar a hablar de todo esto. La primera materia debe ser derechos humanos. Porque matemática, geografía, historia. Y todas las materias que se estudian. Se van realizando con la vida. Uno sabe más matemáticas que el otro. El otro sabe más medicina que el otro. Pero todos saben un poco. Todo, nadie lo sabe. Pero el sentido de ser humano, todos lo deben saber. Porque es algo muy fuerte. Un ser humano que sufre. Un ser humano que necesita. Y la suerte, no sé, la vida. Y digo entonces, de no haberme alejado de la iglesia. Y de ver las barbaridades que decía el monseñor este. Que citó a sus mismos sobrinos. Y los entregó. Y a muchos. Entonces dije, un ser humano hay. Y yo estoy con Dios. ¿Me pasa algo acá en mi casa que yo vivo sola? Digo, Dios me va a salvar. Si es una persona igual que yo. Y necesito lo igual que yo. Y tendrá dolores igual que yo. De otro nivel. De otra forma. Pero si yo le pregunto a todos, todos ambicionan algo. Y están bregando por ello y los aplaudan. Bueno, ¿y qué cambio subo a partir de la desaparición de sus hijos? Para ustedes, ¿qué cambio subo? ¿Qué cambio en su vida cotidiana? Se puede abrir el alma. Te pregunto a vos. Es invisible. También leo el principito. Es invisible a los ojos de todos. Y calma. Está siempre acá. Acá. Y acá. Y acá. Todo lo que vos ves acá. Son ellos. Ahora verás las bibliotecas que tenían. Y que hacían en el fondo. Hacían fotos. Hacían de todo. Todo lo que fuera algo productivo. Trabajo. Y estudio. Y eso eran nuestros hijos. Cuando veas todos los libros que tienen. Las colecciones que tienen. ¿Y usted, digamos, pese a la noticia de la desaparición, siguió trabajando? Totalmente. Tanto que tuve hace poco una mala pregunta. Me dice, sí, ahora vos. No te vas a alejar porque te devolvieron a tus hijos. No. Mis hijos son los 30.000. Porque mi hijo estaba de acuerdo. No te digo con todos porque vos ya sabés que cuando hay un grupo siempre hay alguna mosca negra o blanca. No sé cómo le dicen, pero hay algún disidente que también hace fuerza. Todos hacemos fuerza en este mundo. Y sufrimos. Y vemos la belleza que es esta vida. Mira, mira, hay un sol radiante. Y una luna preciosa. La vemos a la noche que está ahora, no sé si está en cuarto menguante, creo. Y sin embargo, donde está mi hija, que es todo perfecto, no tiene luz. A las 4 de la tarde, a las 7 comen, a las 6 se levantan. Y es un país como Inglaterra, que está siempre nublado y todo. No tienen la belleza que tenemos nosotros de país, pero no lo sabemos. Mi hija, por casualidad, gana una pequeña, siempre estudió música. Y cuando terminó el barcelerato, dijo, no miren quién me va a indicar qué es lo que tengo que hacer yo. Es muy estudiosa y de mucho carácter. Como el padre, el abuelo y yo un poquitito. Ay, los sigo a todos, porque me encantan. Los adoro a todos, a toda mi familia. Esa es la gracia de Dios que tengo. Y le dan una pequeña beca, pequeñita. Entonces no sabían dónde irse con otra compañera que tocaba el violonchelo. Habían hecho un dúo. Y muchas grabaciones y las mandan a todos los conservatorios de París, de España. Y de donde cayeron ellos, que era un lugar bastante bravo, era aquello que mataron después al hombre. Y decíme dónde estuvo mi hija. La primera. ¿No, ahora está en Ruiz? No, los dos años primeros que fue al conservatorio, que le admitieron con su currículum, que ellos habían mandado currículum y grabaciones. Con eso habían mandado a Inguiría, a Budapest, la capital, al conservatorio de Budapest, que se llama Ferenlis. O sea, Ferenlis. Pero los músicos decimos Ferenlis, porque yo le llamo así, Ferenlis. Ferenlis. Bueno, fue allá un año y este vino. Y dice, me becaron de nuevo en el Ferenlis. Que es uno de los conservatorios más importantes de Europa, de toda Europa. Ahí van todos los músicos. Bueno, así fue la vida de ella. Y entonces, este viene acá y dice, mami, ¿qué hago? No, querida. Tenés 25 años, 26 años, 27 años. Ya haces lo que querés. Lo que te guste. Porque siempre le tuvimos fe. Porque fue criada como todas las familias bien organizadas. Cada uno en su trabajo. Uno era mecánico, el otro era fotógrafo. Y bueno, ella era pianista. Entonces, dice, ay, me voy a encontrar con el pianista que quiero. Paso por Suiza. De ahí, de Hungría, pasa a Suiza. Pasa a Suiza, encuentra a su profesor. Que es un profesor que le gusta a la Argentina. Porque es argentina. Era, ahora se murió. Era argentina. ¿Y qué vendés? Si vos conocés a algún gimnasista de esos que son fanáticos, lo conoce a él. Porque él siempre que viene de Alemania, que está en Alemania, lo que va a ver es el club este, ¿cómo se llama? El gimnasista, gimnasista. El gimnasista. ¡Uy, gimnasista! Bueno. Bueno. Así se quedó. Entonces mi hija ya, porque después allá la tomaron en las escuelas, le dieron cátedra, tiene de todo. ¿Y cómo comenzó su lucha a partir de esa aparición de sus hijos? Y supongo que está aparentado con el comienzo de las madres. Sí, sí, sí. Vino una madre acá, Aide. Aide, ahí abre el apellido, vos no te acordás de Aide. Estuve hace poco con el marido, que también se murió. Y me dice Zulema, vos sabés que están dando vueltas en la Plaza de Mayo por los desaparecidos. ¿A qué hora? Tres y media. Ya me preparo y voy. Tres y media, cuatro. La ronda va a ser ahí. Y a partir de ahí fui a todas las rondas. Así que kilómetros de acá, con estas piernas tengo. Me sacaron una, esta, que me caí. No se llama la rótula. No tengo rótula. Pero me dejó caminar siempre. No me hizo caer. Y además de caminar, digamos, ¿en qué consistía? Además de... Digamos, ¿en qué consistía más allá de la ronda? De dar vueltas. Bueno, se erigió Ebe de Bonafini, que hizo mucho a pesar de tantas críticas que tiene. Ahora me han visto por televisión, porque yo no la veo. Y una vez que la vi me dijo, salí, ustedes me critican los de La Plata. No es cierto. Viste que un grupo siempre empieza a criticar al que hace algo. Tenés que hacerlo gramaticalmente, poner la comita donde va, pero eso no es hacer obra. Yo lo considero así. Ella no sé cómo hizo. Hizo ir a todos los trabajadores. Lo leí ahora que salió siempre en el Canal 7. Hizo ir a los trabajadores a hacer su... Con lo provisto por el gobierno que le daba los materiales. Y entregó, creo que, 300 casas. ¿Vos te das cuenta de vivir en la villa que te entreguen una casa? Ese toda la vida va a ser peronista. Aunque no te guste el veronismo por las cosas que hicieron. Bueno, así que eso lo dejamos aparte. Pero bueno, usted empezó a participar... Yo empecé a participar a todas las reuniones, todo lo que se hacía en favor de derechos humanos, a todo. Mi marido y yo. Todos los conferencistas, conozco a todos los jueces, el famoso ahora que está tan de moda. Este Cañón, que es buenísimo. Este es, vos lo conocés bien, el Cañón, que ahora está ahora. El que viene de Bahía Blanca. El que viene de Bahía Blanca, gracias, que me lo... Mi citerbora, viene acá. Lo pusieron en Mar del Plata, en Mar del Plata hay más conservadores. Hay buenos conservadores también. No es que diga, no sirven los conservadores. Porque mi abuelo era conservador. Los diez hijos eran Rebeca. Pero bueno, son las vueltas que nos interesan en este caso. Sigo adelante. ¿Y qué, cómo pudo, cómo lo hicieron para resistir con su marido y después sola, todo este tiempo? Juntos siempre. Le llamaban el hombre del camino. Porque entonces teníamos que ir a tomar el colectivo para Buenos Aires, ahí en 32. Y ahí estaba con el auto esperándome a las 5 de la tarde. Y eso que tenía el Colón, que pasaba por el Colón. Y podía ir a todos los conciertos. Y un tío mío, que fue el único de la familia de los diez, que me acompaña. Y una viejita tía. Viejita, digo, y era más joven que yo. Me acompañaba a la plaza. Y me decía, pero entremos, que a vos te gusta la música. Mirá, hay un concierto hermoso en el Colón, gratuito. Se daban conciertos ahí en el Colón. Y nosotros íbamos a la plaza de mayo para ir a tomar el colectivo para acá. Bueno, eso fue lo que hice. Todo lo que sea derechos humanos, ahí está. No cuando hacen festivales, que hacen carmeses para juntar y para tomar algo. Yo los quiero, voy un ratito y me voy. Porque no resisto eso, que no estén mis hijos. Y ahí hubiesen estado ellos. Bien, ¿y qué recuerda de cuando se volvió a la democracia, digamos, en el año 83? Y una alegría tan grande, increíblemente grande. Sin querer la violencia. Y mi lema siempre en la escuela era, sin prisa y sin pausa, como las estrellas. Les decía a los chicos apurados que no los podía sujetar y ahora me dice que es tan imposible de frenarlos. Si vos sos profesor, ¿sabés cómo están los...? Yo siempre me gusta hablar con los jóvenes porque me cuentan cómo son los jóvenes ahora estudiando. Si se meten en lo que están haciendo. Y con tanto que tenemos ahora de material de estas cosas que no quise, me trajo mi hija la... La computadora, la computadora, le dije llévatela porque no, llegué hasta acá y hasta acá voy a defender que no haya jamás dictadura para nadie, ni violencia. Porque a esto que te nombré que es de Goethe, yo le pongo sin violencia. Anda despacio o ligero, si querés. Pero ahora la velocidad te está comiendo a toda la gente. Por el auto, todo el mundo quiere ir veloz. Eso es otro. Bueno, y en el caso de la búsqueda de sus hijos, ¿tuvo un fin? Incesante, hasta el día de hoy, incesante. Fui a saludar, me invitaron desde el tribunal y fui a declarar. No me podían parar. Porque he visto tantas injusticias terribles que no se puede pensar que un ser humano sea tan tremendo. Miran ahora cuando quieran irse, pasen los puntuales y... Bueno, y el contexto político-social de estos últimos años ha ayudado en esa búsqueda... Para mí sí, porque fueron el único, no digo el único, porque Alfonsín puso y fuimos a todos los juicios que les hicieron a estos dinosaurios. Porque eran dinosaurios. Nos miraban como diciéndole van a ver ustedes. Ya están, nos dijeron malas palabras también. Y nosotros firmes ahí con el pañuelito y ahí estábamos mirándolos desde los balcones a ellos. Y se oían todo lo que decía el jurado. El famoso, maravilloso también, que dijo nunca más. ¿Quién fue? Estrasera lo dijo en el... ¿Quién? Estrasera lo dijo en el... Estrasera, te estoy hablando nada más que de Estrasera y del otro. Y del otro que está en el mejor lugar de... El compañero, ¿te acordás? Sí. ¿Por qué tenés tanto? Morero, Morero Campos. Morero Campos. Ellos dos están allá, pero como si fuesen los mejores. Siempre el que hizo algo, hay alguien que tiene algo para decir, sí, pero esto. Y se quedan en lo malo, pero no en todo lo que hizo. Lo que luchó y tuvo que poner la cara para decirle eso a los militares que estaban ahí. Ahí. Ahí los veíamos al lado. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo cree que toma en general la sociedad el reclamo que ustedes hacen? Y les cuesta, pero están viniendo muchos, muchos, muchos están viniendo. Están madurando, pero es muy lenta, porque los padres tenían... Como hubiese pasado a mí, a ella y a todos, lo que queríamos era cuidar nuestra gente. O sea, nuestros hijos, nuestros nietos, o nuestros primos, tíos que veían que se morían, ¿no? Que desaparecían y no se sabía dónde estaban. ¿Usted cree que al día de hoy todavía hay gente que está empezando a caer en la cuenta de lo que ocurrió? Sí, 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 yo creo que sí. Y con todo lo que dan, si miran el Canal 7 ven todo. Y si miran el 15, que viene del Ministerio de Educación, ahí me vas a encontrar ahí. Si tenés algo invisible que te fotografíe, me vas a ver siempre viéndolos a ellos. Ver todos los pueblos, cómo trabajan, cómo labran la tierra, qué belleza. El abuelo, te vuelvo a contar esto del abuelo que era médico de campo, cuando viene un gobernador y ya empiezan a implementar a los médicos acá, a ser médicos, dice, se quedan cesantes todos los extranjeros y lo dejan cesante al abuelo, que ya tenía cuatro hijos. O dos o tres, no sé, porque los tiempos no te los digo ya. Entonces, lo dejan cesante y él tiene que revalidar su carrera, porque le encantó la Argentina, puesto que tenía los hijos acá. Y de España no quería saber nada con Franco, que había sido tan terriblemente. Así que se une todo, por eso me voy por las ramas, porque tiene relación. Y acá en las mesas me preguntaba de qué hablaban, de todo eso. El abuelo hablaba de que en Fleno Campos, sin tener nada, él hacía laboratorio, le preparaba en la farmacia los medicamentos, porque no había farmacia ni nada. Y el Saldungaray, ¿qué salió ahora? El pueblito de Saldungaray. Yo siempre miro a esos que salen en, te digo, en el 15. Y salió Saldungaray. Y yo, los grandes parientes que tengo de Saldungaray, yo decía, ¿por qué no plantaron plantas? Vinieron tres jóvenes como ustedes, que el padre tenía muchas hectáreas por allá. ¿De dónde vinieron? No sé, pero era dueño. Entonces los hijos tenían esas hectáreas. Y dijeron, vamos a irnos a Saldungaray, que es un pueblito que no hay nada. Es bellísimo. El paisaje, porque tiene unas mesetas preciosas, un atardecer, un sol es hermoso. Bueno, y ahí estuvo ejerciendo mi suegro. Y quería decirte algo de esto. Ah, y están haciendo, ¿sabes qué? Lo que me llamó la atención, que hablé a toda la familia, que era de mi parte. La otra, la dejé de lado. La dejé en la distancia, como dice Atahualpa, y a Panque. Entonces, hicieron bodegas. Están haciendo los mejores vinos. Y se llamaron, un etólogo de Mendoza, un esbióloga, una de los tres, estos, que tienen la plata para hacer todo eso. Unos campos hermosos, llenos de lúpulo y de todos los vinos de todas las clases. Y están haciendo los mejores. Acordate, sal de un garay. Y la muchacha dice, todavía no estamos en los mejores. Pero tienen toda clase de vinos instrumentados por lo mejor de Mendoza. Pregunto y final. Volvamos a lo nuestro. Yo le digo a ella que no hable y me pongo a hablar. Pero tiene conexión. Porque vos me hiciste esta pregunta, no me olvido. Que hablaban en la mesa de todo esto. De cómo vivía el pobre, de cómo vivía el que está. Íbamos a veranear a cualquier parte. Y los chicos se tomaban un colectivo y un tranvía. No, en el interior no. Querían ver siempre la periferia, dónde vivía la gente. Que no íbamos nosotros al gran hotel, que era de los militares. Que te daban un pedacito así para los docentes. Y nosotros nos ligábamos el pedacito así. Sí, tiene la palabra Iris Torres. No, pero me acordé que en la Plaza de Mayo, cuando nos corrían con los caballos, la policía. Ah, bueno, pero él quiere hablar de nuestros hijos. Tiene algún van, seguramente tiene objetos de sus hijos, para recordarlos. Tiene, conserva dibujos, buenas fotos tenemos ahí a mano. Lo que tengo es la biblioteca que se viene abajo. De México, de Inglaterra, de todos los países. Los tomos enteros. Te invito, date una vuelta, yo me vengo para acá. Cuando ya aburrén se viene. ¿Era la biblioteca de ellos? Sí, sí, de ellos, de mi marido y del abuelo que era médico. Que no sirven ya los de tantos años, los abuelos, date cuenta, del 1800. Ah, y ahora tenemos un gran acto, el 29, en Banco Nación. ¿De 9 octubre? De marzo. No te dije, de marzo, después de eso. ¿De nada más? Bueno, y los chicos no saben que mi hijo mayor, después no conseguía trabajo de nada, y se había casado y tenía un hijo. Entonces, un tío bueno, le dijo, pero vos con todo lo que sabés de matemática, con todo, da un examen y entras a Banco Nación. Pero él para seguir militando, no era para irse, pero al Banco Nación lo liba. Porque si ahí están los billetes de nosotros que trabajamos y le damos los impuestos, bueno, entonces entraban con Nación. Un grupo de compañeros en el año 2000, recién por ahí o antes, cuando vieron que al día siguiente de entrar esta dictadura, no sé cómo calificarla, porque no tienen el diccionario calificativo, lo dejan 60, a él y a 19 más. Y entonces estas jóvenes que también tenían en su interior todo lo que pensaban nuestros hijos, las injusticias de este mundo, empezaron a hablar con el directorio. Dicen, pero a Jesupeño no lo pueden, a fulano no lo pueden haber dejado. Si es el mejor calificado, así se organizó hasta que aflojó el directorio. Y ahora, si vos vas a Banco Provincia, ves a todos los chicos, ¿no los viste? Banco Nación. Banco Nación. No, todos los bancos, el Banco Provincia también. Provincia también, porque fui el otro día y digo, y la exposición la sacaron, no señora, siga por acá que ahí están todos los chicos, ¿viste? Todos los bancos están todos los... Pero en Banco Nación nos variamos, ¿te acordás que grande? Pero con la señora que tuvo la bondad, a veces ni me conocía y me acompañó a Banco Nación, y ahora contale tu parte también. Esa parte corresponde a esto. No, lo que hice yo es... A mí me invitaban siempre, porque hacían homenajes después que habían aflojado el directorio de Banco Nación. ¿Qué querés pedir vos? No, no, estoy viendo por la cámara, no, 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 no. Ah, porque la duda que tengas la señora es como yo, francas, y cuando no corresponde dicen, no corresponde. Yo ahora yo sé que ustedes vienen... Una cosa fuerte. Entramos en Banco Nación con el auto y no nos dejaban entrar. Perdón, perdón, para esto me habían hablado tres veces de Banco Nación, para decirme que queremos que estés vos, que vos sos la madre de Jesús Pedro Peña, queremos que estés vos, yo estoy enferma, venía en lo que quieras, te mandamos a autoría, así hicieron. Fui tres veces, y la vez que fui, en el aniversario, que es el 6 de octubre, creo que es el aniversario, 110 aniversario del Banco Nación. Es hermosísimo el Banco. El más viejo de este país. Bueno, yo hoy fui a la oficina de personal, porque una cosa es abandono de tareas, como le habían puesto en la caráctera del expediente Alí. Del telegrama que ahora no es más. Yo quería hablar con el jefe de personal, me dice, como no, subo al primer piso, que si yo entro a un despacho, casi me desmayo, estoy imaginando. Y le digo, el jefe de personal se dijo, señora, ¿qué desea? Digo, yo vengo porque estoy acompañando a la madre de Jesús Pedro Peña, y quiero ver la caráctera del expediente de su hijo. Sé que no es la que corresponde, pero quisiera verla igual. Entonces, vemos la caráctera y decía, abandono de tareas. Entonces, le digo yo, mire, creo que ustedes están equivocados, con todo el respeto que usted me merece, pero acá no fue abandono de tareas. Fue desaparición forzada de personas. ¿Cómo salió la ley? No vamos a quedar acá en el festejo que se está haciendo, y en el homenaje a las madres. Pero, de alguna manera, cuando nos retiremos, yo quiero ver la caráctera cambiada. Entonces, el tipo me miró y me dijo, pero bueno, no me exija, no lo exijo, le estoy pidiendo, no le voy a arrojar tampoco, pero quiero que la caráctera quede cambiada. Cuando nos íbamos a ir, Zulema tuvo la gran satisfacción de ver si su caráctera cambiara, él protectó bastante, y le puso desaparición forzada de personas, que también lo hice en el Instituto del Tórax, pero eso es otra historia, con otros chicos. No, 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 no lo voy a hallar más, para otro lado no, ya está. Acompañándola siempre. Así que es bien relevante esta señora, porque se enfrenta con todo. No, 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 basta, basta. Además ha estado hecho, tengo los primeros libros que se hizo del proceso, más que los primeros libros de Estados Unidos, todos, que chica, él se quedaba... No, querido, después te van a ir a visitar a vos. No, es una broma. Bueno, y... ¿Cómo se imagina que sería hoy su hijo? Ahí está. Él de siempre. No cambió nunca, desde chiquitito. Y tengo que contarte, si querés, algo de él. Él tenía pocos años, como los dos míos, llevaban seis años, pero él no era muy chiquito, el otro más grande. Se presenta una... Como te dije que viví 60 años en esta casa. Entonces viene la señora que me cuidaba, una española que me cuidaba a mis niños, cuando yo iba a la escuela, muy buena señora, y me dice, ay señora, usted qué puede. Tengo esta chica discapacitada, que la tuto era la hechó, y yo no sé dónde llevarla ahora, ¿qué hago? Señora vieja, vieja, no como yo, era vieja. Pobre doña Victoria. Entonces le digo, pero doña Victoria, yo tenía pocos años, con todos los problemas que yo tengo, el abuelo, la escuela, mi marido, la casa, los chicos. Entonces le digo, bueno, pero qué quiero, una noche, qué duerma. Sí, hasta que yo le consiga algún lugar, porque la chica era del Buen Pastor Azul, que es un lugar, el refugio de los menores, a los menores que los sacan de la calle, y sobre todo, estaba lleno de chicas, de los clubes de San Isidro, y todo eso, viste que van toda la pitucada ahí, sobre Pollo Iro también, porque un pariente era el legislador también, pero no hizo nada, ¿no? Y los veía con sus mujeres, no sus verdaderas mujeres, iban a esos lugares. Entonces después las chicas, después las largan, y entonces se hace la riquiza, y las manda el juez de menores, al Buen Pastor Azul. Así que ya, la chica esta, tuvo un Buen Pastor Azul, y la chica cuando vino acá, medio bajas calorías, de acá. Entonces, dice señora, si me llama, mi tutora, dígale que yo de esta casa no me voy a ir más. Yo no agarraba la cabeza. Apenas sabía hablar, ni saludar, ni te miraba la cara. Los chicos, cuando estábamos almorzando, la hacen pasar, ninguno comió, no, este sándwich es tuyo, pero si era, te lo preparé como vos, no tengo ganas, mamá, no tengo ganas, cómalo María, cómalo María, todo para María, la Coca-Cola, que en esa época, si no tomabas Coca-Cola, no, no podías comer, toda la Coca-Cola para María. Y así se quedó, 53 años acá. Mirá si serían buenos, los habitantes de la casa, tener una discapacitada. Y ahora te digo, tengo que ir a ella, pobre, en honor a ella. No sabe leer, no sabe escribir y tiene mentalidad de 5 años. Todos los psiquiatras. Porque para yo ponerla, tuve que hacer la curatela, no sabés lo que me costó. La curatela está ahora en el hogar marín. Viste que ahora se llama hogar marín. Hermoso. Se llama. Exactamente, buenísimo. Tenía que haber venido ayer, porque los domingos vine a comer acá. Porque conoce a toda la familia y toda la familia la quise. No en la casa, cuando yo quería salir. Te la puedo mandar a María un día, dos mil, una semana que me voy a... No, no, porque mirá, yo tengo que hacer... Nadie quería. Pero, mujer, mujer más buena que ella no hubo. ¿Se quiere decir a verla un día? No, 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 no. Está ahí. Es decir, se llama... Bueno, y volviendo un poco al tema de los juicios, ¿cómo ve los juicios a los genocidas hoy? ¿Y qué sintió cuando le ha tocado declarar a usted? Cuando me sentí, cuando fui a declarar, es muy largo, me gustaría que vieras lo que yo dije. ¿Pero qué sintió, básicamente, más allá de... Nada, serenidad. así como sentir serenidad esperándolos a ustedes? Nada, como estábamos, ahí venía. Me dice, ¿querés que vayas? Vení, le digo, van a venir jóvenes, y yo sé que los jóvenes son inteligentes, y están floreciendo. Te digo que es lo que siento, no es que te haga un piropo, ni un agasajo, porque soy totalmente resbaladizo a todo lo que te dicen. Son lindos, ¡ay, qué ojos celestes! Como el otro que es negro, amarillo, que te diga me gustan, pero no, no, no es para que vos digas, hacérsela. Así que estaba serena. Serena totalmente. Mirá, si se estaba serena, que vino una de Misiones, porque yo era también, me fui como las madres, y a mí me tocó una de Misiones, que no sé si vos lo habrás conocido, que se llaman Juan Domingo Períe. Uno ahora es diputado, el otro, tres hermanos. Y a mí me tocó Juan, buenísimo muchacho. Y él era, este, ¿sabes lo que proclamaba en las facultades de ustedes? Que estaban destruyendo el sistema ecológico, porque de los grandes señores de acá, se llevaban toda la madera, y decapitaban los árboles, se los llevaban, y se hacían ricos con la madera, una madera buenísima allá. Y él entonces, este decía que, lo que está, el estatuto que tienen es que cuando se saca un árbol, tienen que poner un retoño, inmediatamente. ¿Qué retoño? Si ellos mandaban, era la del gobierno. Así que, ya te mando siempre al final, a lo que me contaba mi hijo. Y me hice muy amigo de ese. Ah, y me le pedí, porque yo vino a declarar, porque a él le faltan, bueno, los tres hermanos. Y entonces, siempre me habla por teléfono, y me trae de todos, cosas de allá, el té especial de, de misiones. Y este, espérate que te ibas a decir, bueno, se me lo ponen, se me lo ponen, sigamos adelante. Bueno, se me lo ponen. Con respecto a los juicios en la actualidad, ¿cómo los ve? ¿Estás preganzada? Yo creo que se está llegando un poquito, a la verdad de esta República Argentina, de lo que es una República, que se pongan mejor las instituciones, que haya más orden, en todo, porque vos ves que, ese y ese fer de ahora, cualquier cosa te da, bueno, el papel, te pongo cualquier cosa. Además, nos visitó la embajadora de Suiza, a la Casa de las Madres. ¿Y sabes lo que nos dijo? Y te lo juro, por mi madre, por mis chicos, por todos los que quiero, que si estoy mintiendo. Bueno, lo dijo delante de todas las madres, puedes preguntarle a las madres, que dijo la embajadora, que venía de la Haya también. ¿Viste lo que están haciendo con el agua? Tantos científicos, todavía no saben si el agagüevo es una mala. Y los chicos están muriendo de cáncer, o de garganta, o de esto, de todo. Todavía no se puede definir. Y ellos siguen trabajando, la famosa. Y ella dijo, señoras, sus hijos son los héroes de la Argentina, van a producir un cambio. cuando hizo así, no la vi más. Tenía unos tacos altos, y se fue corriendo. Si te muestro un libro de ella, lo que pasó también por allá, por Medio Oriente, por allá, es bárbaro. ¿Y qué le diría a la gente si pudiera decirle algo dentro de 30 años? Yo dentro de 30 años, ¿qué le hablaría de lo mejor? El chocolate que le voy a comprar, o Vidal con un chocolate. ¿Cómo ve el futuro, digamos, en 30 años? Yo pienso que tiene que mejorar, porque todos me dicen, siempre fue así. Porque vos empezás a ver la historia y siempre fue así. Siempre hubo uno que mandaba, un cacique, después un rey, después el emperador, después lo que vino, aquello que mataba a todas las monjas, te agordabas la espantosa, ese lugar. Y después sigue siempre mandando el que manda y el que este domina. No por nada, Jesús, dicen que, arrojó los mercaderes del templo. ¿Y quién levanta los precios? El otro día, no sé si lo viste a Víctor Hugo Morales, 15 pesos la hechuga y resulta que estaban a 8. Entonces, esa vez empieza un malestar que tenemos todos acá. Qué lástima nuestro país tan alegre. Pero hay malestar. Yo pienso que con la gente buena, como ustedes, que trabajan por algo, de llegar a la verdad, yo sé que la verdad la tiene un ser superior, no nosotros. No, nosotros. Llueve y nos vamos a poner la mano para que no deje de llover. Ni ningún aparato que ellos tengan, ¿no? Pienso que con la educación es la única que puede esto salvarlo. la formación del individuo. y me han dicho que hay una carrera, no sé si ustedes la conocen, una carrera que dice formar al ciudadano. Hablo una maestra muy bien desde San Antonio de Areco. ¿Lo viste? ¿La oíste? Bueno, Construcción de ciudadanía. Construcción de ciudadanía. Construcción de ciudadanía. No le dan título todavía desde el gobierno, porque no está todavía bien formado lo que es lo que es. Porque ella habla, por ejemplo, de no pasar un... Eso es mínimo. No pasa en un... Un colorado. Un semáforo rojo. Un semáforo rojo. Y ahora se me van todas las palabras. Eso es mínimo. Es otra la formación del individuo. Ver al otro. Ah, ¿cómo dice la milagro? Te lo voy a nombrar. ¿La oíste a milagro? Sí. ¿Viste que es de clase media? ¿Cómo la han criticado porque fue allá? A Punta del Este, porque ella no es de la... del estilo de ella. Yo eso cuando me hablan del estilo. Me pasa por acá. Como si no me dijeran nada. No lo considero un valor. Dijo, tú eres yo y yo soy tú. ¿Eso? Ese es el dicho de ella. Que lo inventó ella. Y anda hablando por todos lados. ¿Vos has visto? Bien vestida y todo. Común, como cualquiera. Y como que ha estudiado también. Pero es una... ¿Una qué? Una colla, ¿no? Es una colla. Estuvo. Tenés que ver el quince. Bueno, alguna palabrita final con respecto sobre todo al futuro. ¿Cómo imagina el futuro? Yo le tengo fe al futuro. Y siempre he tenido fe como he tenido a mi alrededor gente tan buena. Pienso que tiene que multiplicarse. y parece que nos han metido la ola, esas olas tremendas que se han visto ahora últimamente en los mares. Pienso eso. Que tenemos que hacerle fuerza a que esto no ocurra. ellos trabajamos. Sí, 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 sí. Marón, que sea presidente. ¡Ja, ja, ja, ja! Internacional, que no hay nada más. Estas fotos son de... Te pregunté, ¿qué no hicieron? Sí, 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 sí. Y habló con de todo. Sí, sí, sí. Se arrastró con de todo. Sí, sí. Se imagina para poder... Después para hablar en la entrevista. Claro, eso es el grupo de especialistas del banco. Ah, claro. Tiene un área. Sí, sí, sí. Ajá. Eso es donde acá en la área. Sí, sí. Sí, sí, sí. Lo encontraron de carácter de sangre. Sí. Sí, sí, 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 sí. Todas las cosas que hagan las entrevistas. Sobremos. Sí, sí. ¿Ellos quiénes son el cuadro? ¿Cuál es que no? Esos son mis hijos de mamá. Ajá. La regente los hizo a mano. Sí. Hago teatro abierto fuimos a todos los teatro abiertos nosotros de Buenos Aires. ¿Qué pasa? Vamos abajo. Vamos abajo. Gracias.